bienvenido chicos a este no su podcast devorando cómics estamos en una entrevista aquí primera vez vicente se está escuchando pero si claramente no estoy escuchando ahora en el podcast y estoy escuchando también las tonteras que hoy día tenemos a un gran invitado en realidad exactamente cuál es tu título en la fic el director de la directora el que crea todo él es nuestro coordinador que la marcha y el día de hoy esta entrevista reportaje es la fic 2019 queremos hablar con él sobre de qué se va a tratar esta fic qué novedades trae qué invitados tiene qué cosas quiere resaltar y básicamente esta va a ser una especie de conversación levemente extensa no tan extensa pero sobre cómo va la fix este año así que cristian para empezar fechas de la fic bueno él no sé cuándo va a salir este post pero es el próximo fin de semana 6 7 y 8 de septiembre ya 6 7 8 de septiembre es todo el día en la facultad de diseño en el instituto profesional que no tiene nada que ver con la universidad son dos entidades totalmente distintas claro este este es como el ip profesional es el metro san joaquín justo en la salida del metro san joaquín y es súper difícil no perderse porque siempre colocamos una estremenda gigantografía afuera así que se nota sí 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 hace como unas dos o tres semanas qué artista trabajaron ahí por ejemplo hay un trabajo bueno está un trabajo del kit el kit dibujante está la el cuánto se llama magua que me cuánto se llama la adaptación que hizo de geraldo borges y en una esquina está el personaje de juan valiente ya que un cómic que ha lanzado de corte cabrajar por liberalia sí 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 bastante bueno ok interesante ya a ver cosas en general siempre la fic el chiste que tiene bueno la fic se llama feria internacional del cómic de santiago por eso fic festival internacional ya la cambiamos más que nada les cuento así a grosso modo lo que pasa que lo que pasa que al final al principio se supone que era una feria lo que pasa que obviamente con el tiempo obviamente mutó y para mí me gusta más decirle festival porque porque si fuera feria sería lo mejor las puros mesones con los chiquillos vendiendo cómics entonces claro entonces y como tiene más cosas que hacer entonces para mí me tiene más sentido ser como un festival como algo festivo no solamente una feria además que tiene más real sí tiene más sentido con respecto a lo que es en realidad la virtud de fic yo he tenido la suerte de poder participar primero como como persona nomás como ser humano ser humano común y corriente desde el 2003 como un ciudadano promedio un ciudadano promedio un pastel cualquiera sí no pastel tú bueno el del 2013 y después el 2014 en adelante yo ya con el staff de la tienda se ve el ambiente el ambiente festivo claramente los invitados la gente que va a las charlas la estructura que se ha ganado un prestigio en el tiempo es que ese es el punto es un evento importante para expositores como la gente que asiste hay un reconocimiento importante al nivel de editoriales nacionales fic es uno de los eventos que se espera para poder hacer los lanzamientos y eso es verdad lo que pasa es que bueno lo que pasa es que no sé si yo les puedo contar un poco de la historia de fic porque eso estábamos esperando es bien sabrosa a nivel cuánto se llama historia ñoña por favor a nivel de Chile lo que pasa es que fic Santiago nació de un tema super puntual nosotros nos juntamos con dos amigos más bueno ellos dos me invitaron a participar en el proyecto y nuestra idea central desde cuando lo pensamos hacer esto nació la idea más o menos como en el 2009-2010 empezamos a pensar que es lo que queríamos hacer y nuestra idea era hacer un evento parecido a la Comic Con de San Diego ese era el concepto más que nada ¿por qué? porque nosotros decíamos si en Estados Unidos la Comic Con de San Diego que era la más importante muestra lo que es la cultura popular americana porque no hacer algo parecido con una con pero con la cultura popular nacional ¿cachai? y dentro de eso estaban los cómics que eran entre comillas eso era como super importante como el eje y después estaban los videojuegos había en cuanto son otras posibilidades de juegos de mesa realizados entonces tratamos de buscar como esa simbiosis del asunto lamentablemente bueno yo soy bien ñoño y me gusta mucho Star Wars pertenezco a Fan Solo fui presidente también un par de años de Fan Solo y justo ese año me tocó ir a las reuniones de un evento que se llamaba Star Fans haciendo cuando se llama Retrocultura ñoña no porque el problema es que se llamaba así y en una reunión un personaje que estaba a cargo de ese evento nos dice que han cambiado de nombre porque querían hacer algo mejor como distinto y tratar de traer la Comic Con gringa a Chile y nació Comic Con Chile no, Comic Con Chile entonces que es lo que pasó que nosotros ¿cuánto se llama sobre la misma? dijimos bueno nosotros obviamente bueno pegaron el primer palo porque era obvio y dijimos nosotros bueno veamos qué es lo que podemos hacer y cuál era el norte nosotros lo que queríamos hacer y rápidamente a mí se me ocurrió bueno a mí me encantan los cómics siempre he sido fan de los cómics entonces dije yo a mí me gustaría hacer un evento más parecido a ¿cuánto se llama? al festival de cómics de Barcelona ya al salón al salón entonces decía yo me gusta más de ese lado ¿cómo lo hacemos? feria internacional de cómics fiksantiago sí ya pongámosle fiksantiago y ahí empezó registramos la marca yo hice yo soy diseñador gráfico de profesión así que hice el logo del evento y todo el tema y varios como nosotros teníamos el dominio de www.santiagocomicom.cl estuvimos varios años en que usted se metía en ese sitio y lo llevaba a fiksantiago muy bien porque nosotros nunca quisimos darnos a torcer con la idea esa de de cuánto se nos acercamos esa es una 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 anécdota una anécdota ya de antaño de hace hace un montón de tiempo pero así nació fiksantiago entonces claro al principio del 2011 nosotros pensamos ganar plata con el evento y lo tratamos de hacer desde el punto de vista con una entrada obviamente no teníamos tantos recursos no era una fecha muy acorde tampoco pero era lo que teníamos que hacer y dijimos bueno lo hacemos no lo hacemos y lo hacemos entonces ahí tuvimos el apoyo de ese tiempo existía la NGI no sé si se acuerdan ustedes yo me acuerdo que está el Cote Carvajal el Gonzalo Martínez y el Felipe Benavidez entonces ellos como nosotros le presentamos el proyecto y como era como algo más acorde a lo que era lo que ellos le llamaba la atención que era el cómic nos ayudaron súper bien justo ese año el 2011 salió Locanquí el número uno apareció en 1899 con el Pancho Ortega con el con Nelson Daniel entonces empezaron a salir la cabralesa eso fue como un empezó en el fondo a dar una serie de factores claro había salido ¿cuánto se llama Policía del Karma de Jorge Varadí? lo habían lanzado ese mismo año en la filsa con Martín Cáceres entonces era como no sé si llamarlo boom pero era como mira empezó pero fue el siglo de vitrina para todo eso claro entre comillas claro pero claro obviamente comercialmente fue un desastre salíamos perdiendo mucha plata pero igual al final de cuentas cuando tú lo veis con retrospectiva tú decís igual nos dimos el gustito porque igual le pagamos un pasaje a Tony Moore el co-creador de Walking Dead eso pude tener a un personaje que para mí era súper como kitsch y ñoño que era Jim Gerard el actor de Buck Roger en el siglo XXV vino por primera vez Renato Guedes que después de ahí afenzamos una amistad que sigue hasta ahora Salvador Sanz que en ese tiempo estaba recién pegando porque era como uno de los cuatro no estaba publicando Legión parece pero era como el dibujante argentino que la estaba rompiendo era el tema después de su preparación y trajimos el Instituto Chileno Francés nos ayudó con los pasajes de un dibujante que se llamaba bueno se llama todavía Matthew Bonon que el año antes pasado en el ¿cuánto se llama? en Angoulin en Francia ganó el premio a la trayectoria y creo por un trabajo de una adaptación que hizo de Looky Look del personaje entonces igual pudimos hacer como un mix de invitados súper interesante ¿cachai? no fue mucha gente yo creo que tiene que haber pasado como muy desapercibido del tema sí claro yo fui uno de los que se me pasó sí no claro no me imagino hay mucha gente que de repente tiene cosas de Tony Moore autografiadas y mucha gente me pasaba que preguntaba y decía ¿por qué tenía esto? decir pero vino a Chile sí pero ¿cuándo? yo no supe era como muy extraño pero en vista de eso dijimos nosotros bueno ya no podíamos hacerlo el 2012 vamos a ver qué es lo que podíamos hacer y en eso el 2013 nos pudimos contactar con el director nacional de la carrera de diseño de la Santo Tomás que se encarga de la carrera de diseño a nivel nacional ¿cachai? de todo y le presentamos proyectos y le dijimos que la idea de nosotros era poder promocionar ser una vitrina para el cómic nacional como él ya venía ayudando a la NGI había aparecido había habían una de estas reuniones que hacía el Cote también en la Santo Tomás y todo el tema entonces como que él ya sabía un poco de qué se trataba lo invitamos a la FIC de ese año entonces él sabía más o menos de qué se trataba y bueno él dijo ya pues juguémosla y hagámosla y fue justo el 2013 que esa sede donde está ahora era la inauguración del área de comunicaciones donde estaba diseño y todo el tema entonces era como de marmoto también y todo eso ¿verdad? no no eso fue posterior y ahí resultó del tema de que como era el lanzamiento de la sede entonces ahí se pusieron así como y todo el tema ahí fue cuando traje a James O'Barr y ahí fue cuando fue el intento de ver a a Sebulski que actualmente sería ese otro eso podría ser una historia que sería de reto farándula que sería muy interesante la gran venida de Sebulski acá sería la embriague en Chazam no no el problema es que la Génesis viene mucho más atrás mucho más atrás pero no lo voy a contar porque vamos a cortar vamos a tocar sensibilidades y no quiero tener problemas con otros eventos voy a hacer un comentario yo voy a hacer un comentario acá venía Sebulski a Chile en esa fecha lamentablemente Cristian bueno venía en fecha y venía lo que pasa que fue ese fin de semana fue el atentado en la maratón entonces lo que pasó que él se le atrasó el vuelo y la única opción que tenía era llegar el domingo como a las 3 de la tarde entonces era imposible era imposible y todo el tema y lo que nosotros hicimos porque nos comunicó y todo el tema que él iba a recibir los portafolios y se los mandamos por encomienda porque en ese tiempo ese Sebulski que actualmente chicos es el editor en jefe de Marvel era solamente el editor de Casatalentos el Casatalentos de Marvel que viajaba a través del mundo probando y viendo a gente lo mejor de todo que otro evento lo pudo traer al año siguiente y eso fue genial independiente que nosotros no lo pudimos traer pero el de haber quedado con las ganas de venir porque tenía todo listo si fue un tema muy de tercero pero vino el mismo año pero fue en agosto fue el mismo año sí entonces bueno peor todavía en esa época la fixa la fixa hacía en abril en abril lo que pasa es que teníamos la posibilidad de invitar artistas de Estados Unidos entonces era una fecha como que acomodada del tema porque si lo empezáis a invitar desde mayo hacia adelante empiezan las convenciones grandes en Estados Unidos mira de hecho ese año si no me equivoco o fue el año siguiente trajiste a René Winstaker bueno ese mismo 2003 se viene porque ella era la gente de James O'Barr y de ¿cuánto se llama? de Arthur Suida para la gente que no sabe esto René Winstaker maneja una agencia con una serie de autores bastante famosos actualmente bueno O'Barr en ese tiempo ya era prácticamente un personaje de cultura pop ya era absolutamente popular ya lo conversamos en algún momento René es una persona de un perfil muy bajo es una persona muy agradable como tal y es muy también ¿cómo se llama? receptiva ella no se hace ningún problema si tú quieres hacer una pregunta ella te explica es bien genial es especial ese 2013 fue curioso pero FIC funcionó muy bien ese año fue como el año que fue súper interesante nosotros trajimos ese año trajimos como a ocho invitados acuérdense que después aparte de los invitados obviamente norteamericanos los norteamericanos que eran tres que eran James O'Barr Arthur Suida y bueno venía la René porque era la gente que estaba estuvo ¿cuánto se llama? Eduardo Rizzo estuvo Tomás Llorello estuvo Felipe Mazzafera y Renato Díaz ¿qué estaba haciendo en ese año? yo no sé lo que está haciendo cuatro, cinco, seis, siete como si está y para más y para más se me ocurrió porque yo lo conocí en Argentina y yo encontraba que el tipo era un monstruo traje a Martín Canales que es el escultor de Saichok es la escultura para Saichok es decir hicimos esa vez nosotros un taller él hizo un taller para los escultores que hacen esculturas acá en Chile la escultura de plástico de cerámica son los que cuando se llama modelan las figuras de Saichok hay unas famosas que es del Joker cuando se llama el Hulk Rojo de Olivetti es el que los esculpe es decir él los esculpe los manda todas las charlas con chicos anotando él hace el positivo claro él es el que hace la figura después lo pasan a hacer la fábrica pero él hace el modelo fue súper interesante ese tema pienso que hicieron talleres para chicos hasta el día de hoy están muy agradecidos con ese tema y acá Christian te nombró mira Tomás Givarello que es uno de los autores más importantes de Conan de los últimos 10 años estamos hablando que además es un autor que es que trabaja con Valiant que hizo diseños y que hace la serie que se lanzó como Exo Manover Soldado en la inicia estamos hablando de Arthur Cedric bueno Arthur Cedric es el portavista de todos los proyectos de Marvel Zombies este tipo yo sé que tenemos artes fanáticos de Marvel Zombies hay fotos de eventos por ejemplo Daniel fue a la New York con hace unos años atrás me decía que tenía cuatro mesas para él por todas las cosas que tenía puesta encima y la gente estaba así pero gracias a Dios durante este tiempo hemos podido ser asertivos en ese sentido pero obviamente va a depender mucho también con el tema de de las lucas que existan porque en el fondo yo les vuelvo a recalcar y de repente cuando me han entrevistado me preguntan les vuelvo a decir el evento es gratuito y se autogestiona las lucas salen gran parte de la Santo Tomás pero lo demás es gestión el simple uso del espacio gracias a la Santo Tomás si claro si no tuvieras espacio sería imposible hacer el evento ya se volvió tradición claro entonces a medida de eso en el fondo que nosotros hemos podido traer a ese tipo de invitados ha sido como súper importante aparte como me gusta el cómic he tenido la posibilidad de poder ver quién podría ser quién podría traer es decir tengo una cartelera de nombres de gente que me encantaría podría estar que podría ser factible poder traerlo pero claro obviamente el tema de las lucas son las que fallan y no consigo el evento no consigo el evento pagado porque no es el concepto aquí viene otra pregunta entonces el cari que le dieron respecto a fomentar el cómic nacional de interactuar directamente con las editoriales nacionales fue entre comillas accidental pero finalmente lo asumieron como una misión sí claro porque en el fondo hay un concepto que me acuerdo que una vez conversándolo creo que en Argentina con alguien porque me preguntaba lo mismo porque en el fondo yo siempre he dicho que en el fondo FIC Santiago en el fondo representa la industria nacional pero siempre con un toque internacional porque siempre de una u otra forma he traído a alguien de afuera que en el fondo te hace ese feedback con el resto porque él viene mira las cosas desde otra óptica entonces tiene la posibilidad de hacerte alguna crítica a favor en contra hay mucha gente que ha venido de Argentina de otras partes que se sorprenden porque dicen wow si lo que están haciendo acá están vueltos locos y las ediciones son muy buenas se están contando historias entonces ese feedback yo entiendo que de repente el común de la gente que asiste no alcanza a entender mucho el concepto más que nada nosotros estamos acostumbrados a los eventos como la Comic Con como eventos que son masivos que de repente pueden ser entretenidos según la postura o la visión que tú tengas del evento pero de repente existen estos eventos como la FIC que en el fondo te acompañan de dos cosas entre que vas a un evento a entretenerte pero también te deja algo es decir podiste conocer a un autor que a lo mejor no debe tener nunca la posibilidad de poder viajar a una convención afuera sin pagar ni uno o de repente tú podías ir a un taller podías un workshop para los chiquillos que están empezando la sinergia de la FIC es muy única porque no conozco otro evento y nosotros hemos ido varios eventos en los últimos años de todo tipo no conozco otro evento donde haya una intención real de interactuar a nivel editorial con el público no me refiero solamente a venderlo o recepcionar trabajo que se hace sino ofrecerle algo entre comillas al público asistente que son estas charlas que se hacen talleres que se hacen yo te iba a comentar eso mismo un factor perdón que te truco un factor que yo encuentro súper interesante es el tema de las charlas yo asistía a varias y te puedo decir que uno se va con una visión distinta de la obra del autor porque el autor te está contando el trasfondo de cómo llegó a esa obra y convencamos que a veces no son tan conversadores pero en el tema de la charla ya se explayan y te dicen mira yo empecé así tú también puedes empezar así además está el feedback con el público que tú le puedes hacer preguntas y todo eso gratuitamente entonces el valor agregado que a lo mejor no vaya a tener en otro evento que si lo tiene FIC en el caso particular mío yo insisto que ojalá 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 en algún momento sea mucho más masivo no sé cómo se logra eso no sé cómo llamar más gente de verdad no sé quién tendrá la fórmula para eso y se ha convertido entre varios autores pero es el factor nicho pero que además te invita a conocer obras nuevas y que gente nueva se acerque a conocer este mundo del cómic que ha estado siempre presente pero un poquito oculto de repente no sé claro en el fondo en el fondo la idea siempre ha sido esa pero claro como tú decís pues no hay una fórmula es decir no sé si alguien que nos está escuchando tenga la fórmula que me la dé porque todavía no sé cómo poder hacer que un evento de nicho sea atractivo para los medios ahora claro supongamos vuelvo hacia atrás supongamos en el 2013 nosotros obviamente tuvimos prensa fue CNN y salimos muy bien yo tenía James O'Barr porque era el creador del Cuervo entonces lo estaba asociando a una película entonces claro llegaba una cuestión que era como ya viene este gallo y por qué y a dónde y un evento gratuito pero cómo y cómo lo hicieron es decir hay mucha gente que dice me acuerdo que ese día mucha gente de repente estos medios online que estaban recién empezando me decían pero cómo y ustedes no sé pensaban que éramos no sé o éramos no sé no sé unos mecenas así como unos parcas encubiertos era un evento o mecenas o estaban lavando dinero era muy extraña la curiosamente muchos de estos de estas situaciones se dan simplemente preguntando claro preguntaron ¿podrías venir? ¿y cuántos saldrían? vamos viendo lo que pasa es que lo importante yo siempre lo he dicho y a lo mejor puede ser un ejemplo de repente a los chiquillos que están organizando eventos lo más importante sobre todo cuando uno conversa con un autor bueno lo esencial es poder conocerlo en persona y poder conversar directamente con él pero si no tratar de ser súper concreto en lo que tú le estás pidiendo ¿cachai? y ser lo más obviamente supongamos a mí para serte sincero a mí gracias a Dios me ha funcionado con el tema de invitar de repente autores y netamente porque claro ya llevo un tiempo y me he ganado entre comillas como no hemos ganado no me he ganado yo sino el evento un cierto prestigio entonces de repente me ha pasado de que de repente hay gente que averigua sobre el evento y tiene buenos comentarios la fic va en serio claro entonces si te preguntan le dicen oye alguna posibilidad oye pensé que me están invitando de Chile a la fic no anda porque finalmente el boca a boca entre autores autores de ese mismo prestigio nuevamente Tomás Iorello tenemos a Renato Guedes tenemos a James Sobar Michael Golden que también vino ah bueno ese fue un gustito que yo me pegué porque a mí me volaba la cabeza Michael Golden ese fue el 2015 2015 estuvo 2016 Eddie Barrows y Michael Golden sí parece el 2015 2015 2015 ahí yo me di un gustito porque en el fondo a mí me encantaba y hay un par de artistas que tiene la René que a mí también me huele la cabeza esos son los autores ¿cuánto se llama? ¿cómo se llama la serie esta? Secret World sí tiene Mike Seck tiene a Tom Palmer como un tintador parece y no me acuerdo quién más pero ya con Mike Seck sería la raja por el tren pero obviamente Mike Seck no sé si se querrá subir a un avión por 12 horas pero sería genial pero eso de Michael Golden yo me di un gustito yo tenía unas ganas de traer y dijo que sí y eso fue gracioso porque hablé con René y René me dijo mira lo que pasa es que yo me voy de vacaciones a Isla de Pascua entonces voy a alcanzar la fecha y le voy a preguntar a Michael por qué nos juntemos acá en Chile entonces ella llegó como una semana antes lo que nosotros conocemos como el efecto Peter Milligan claro una cosa así pero me dijo pero ella fue yo no le pague nada ella me dijo no yo voy a Isla de Pascua ya elegí un problema entonces me dijo yo voy a conversar con él entonces yo llego una semana antes a Chile me voy a ir de Pascua y después hago coincidir el vuelo para que lleguemos él viene a Estados Unidos y llega en el hotel y fue genial y él dijo que bueno es decir yo me lo he encontrado dos veces después me lo encontré en dos celebrechos porque soy fan de Star Wars y he viajado a la celebrechos en Estados Unidos ya me lo encontré en el 2017 en los 40 años y este año me lo encontré en Chicago y siempre la misma cuestión hola chileno como estás como estás pero es súper gracioso y con la René también como estás oye mándale salud a la gente yo tengo un amigo muy gracioso lo que pasa es que cuando Michael Golden vino o Cristian nos contó que venía Michael Golden Daniel estaba como niño chico y es porque este güey es fanático del trabajo de él entonces la primera donde están los NAM este gallo dibujó varios números de NAM aparte de un cómic en su momento nadie ve cada NAM no pero si una weá gasposa jactanciosa tiene todos los defectos posibles yo soy fanático de él por Star Wars también por eso y ahí su Micronauta dibujó un montón de cosas así que ha sido como bien interesante ese tema y bueno y a medida de que han pasado pasando los años bueno hemos ido acertando más menos con invitados que han sido bien interesantes dentro del medio yo tengo una historia también con Cristian con respecto a esto porque Cristian cuando a mí me dice un día sabes que va a venir alguien con quien hablas tú por internet yo dije ya bueno quizás con quien me dice viene Eddie Barrows con Eddie Barrows yo converso que es un dibujante brasileño podría decir que es una especie de amistad lejana y conversamos y Cristian efectivamente cuando vino después le dijo mira el tipo que está ahí ese es es con el que conversaron por internet ha sido súper interesante ese tema uno lo ve en la interna yo sé que de repente la gente no lo nota pero es muy gracioso es decir Eddie Barrows que vino con su señora y era como no y era muy gracioso porque trajo una carpeta con originales y era como hostia ¿y a dónde saco más plata? porque no tengo plata para irme de todas estas cuestiones que era tan bonito y era muy gracioso porque decía no hablaba mucho un poco habla por tuñón pero compre compre lleve revisa revisa es muy gracioso cuando vino Will Conrad también Will Conrad se fue de Chile aprendiendo unos garabatos impresionante y lo puede contar una negra es muy graciosa esta lo que pasa es que después que Will Conrad vino a Chile aprendió garabatos entonces ¿qué es lo que pasó? que él es muy amigo de Mario Dato entonces creo que viene en la misma ciudad entonces cuando se llama lo llamaba en la mañana para decirle entonces le decía un garabato así como hola tal por cual tal por cual ya y él quedaba así y sin querer yo cuando se llama lo tengo de amigo de amistad porque en el fondo fue una casualidad por el tema cuando falleció su papá yo le mandé un mensaje porque yo conocía mucho el trabajo de su papá cuando falleció y él me contestó y todo el tema y quedamos como enganchados como de amistad y un día me escribió me dijo hola Cristian disculpa sabes que yo te escribo porque tengo un amigo tengo un amigo me dice lo que hace que Will yo sé que fue a tu evento en Chile y él me contesta en las mañanas algo que yo no le entiendo que es lo que es yo me decía lo más probable que sea un improperio y un garabato y yo le dije si mira esto significa tal como le respondo no claro obviamente le escribí como poderle contestar pero era muy gracioso yo tengo claro quién le enseñó los garabatos no yo no le enseñé la gente que cantaba con él como amigo mío se le enseñó un garabato pero es muy gracioso igual que Marcio Tacara y a Geraldo cuando llegó también a vivir también esa misma persona cuando pilla a Daniel en la Comic Con de Nueva York siempre a chucha limpia porque eso fue lo primero que aprendió Daniel le dijo tú le tienes que decir entonces él después se quedó grabado cuando le explicaron se cagó la risa y de ahí en adelante cuando lo ve claro y ese bueno lo que yo te estoy contando hace que claro y hace cuando se llama que el artista habla del evento claro yo lo pasé bien bueno tuvo Zach Howard con su señora esa misma vez que vino Marcio Tacara ah si tú Zach Howard Zach siempre me dice me encantaría volver a Chile dije bueno veamos cómo lo vamos a hacer pero claro veamos cómo lo vamos a hacer compro pasaje en el Ciberty pero esa es como la dinámica de la FIC en el sentido con los invitados de repente claro años más años menos podemos traer dos o tres pero claro y a medida que ha pasado tanto el tiempo se hace cada vez más difícil por supuesto la otra vez me decía pero me dijo qué rara esta cuestión y al revés porque me decía claro a medida que tú son ocho años la octava versión debería ser un evento consolidado que lo que hay es decir no yo voy a apostar en este evento no es así cada día se hace más difícil ese es un gran tema la FIC necesita apoyo si claro para decirlo directamente se necesita apoyo la gente tiene que ir a la FIC es que lo importante es que lo importante es eso asistir porque es gratuito es súper interesante que vayan sobre todo la gente que no la conozca y sobre todo compartan las cosas en las redes sociales en el fondo para que se haga entre comillas la gente sepa de qué se trata y ver en el fondo buscar más recursos yo sé que hay fondos de difusión del libro está Prochiri hay fondos audiovisuales pero hay que ir buscando la dinámica el símil para que siga funcionando lo primero es que la gente tiene que asistir porque un evento con buena asistencia público llama la atención para empezar una vez que ya llaman la atención que ya empiezas a difundirlo o sea la FIC ya de 10 a estas alturas tiene una forma de poder seguir funcionando todos los años la FIC se ha ganado un espacio y eso hay un montón de gente hay un montón de gente no solamente editoriales público que lo que espera es la FIC para ir a la FIC a comprar a comprar Comic Nacional específicamente eso yo finalmente quería apuntar el año pasado nosotros también le hicimos una entrevista a Christian un par de semanas antes de FIC también un poco más cortita ahora tenemos casa ahora lo podemos invitar sí me pagaron un Uber para venir hay cerveza sí hay cerveza hablando de cerveza por favor no espérate deja traerte la tolla sí por favor finalmente estos estas entrevistas tienen como fin por parte de nosotros difundir el trabajo de FIC chicos ustedes que nos ven que nos siguen hablen en redes sociales dense el tiempo hay gente que viaja de las distintas regiones a FIC especialmente para que vean sus trabajos vean la gente de la calidad eso es bien interesante lo que se ha logrado con eso que en el fondo que venga gente de regiones es como bien interesante porque claro yo entiendo yo también soy ñoño y también me gusta viajar ir a eventos y todo el tema entonces claro cuando tú sentís que de repente te dicen uy me gustaría ojalá que esté luego el cronograma de las actividades porque ese fin de semana que pasa que hago entonces pasa a ver dónde qué cosas puedo hacer y qué no entonces es como bien satisfactorio en ese sentido porque igual como uno dice bueno es interesante que la gente se motive y tenga ganas de venir independiente que venga o no venga un artista como interesante y hay mucho que hay mucha gente que está en ese plan hay mucha gente que aprovecha también el momento de venir a hacer otras cosas pero que viene específicamente a la FIC mucha gente de Rancagua de San Fernando yo conocido y también el año pasado yo conversé con un chico que venía de Chiloé que había hecho coincidir unas vacaciones con la FIC José Público no pero él también viene del sur de mucha parte de Chile que vieron exclusivamente te voy a mencionar solamente a Dani Jiménez nuestro 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 tenemos a Dani Jiménez cuarto jinete del apocalipsis cuarto jinete del apocalipsis el viene en general para FIC este año no viene con una situación yo una de las cosas que también quiero dejar claro que en el fondo uno en general hay un dicho que dice que uno no es monedita de oro que estoy diciendo no a todo le ve les puede caer bien y todo el tema pero pero yo siempre he tratado de ser en el fondo bueno yo soy la cara visible hay gente detrás mío que me ayuda y todo el tema pero pero tratar de ser que en el fondo a mí me encantaría poder tener a mucha más gente mucho más artista y todo el tema pero claro adolesco despacio que es muy poco trato de tener como cosas bastante variadas para que la gente no solamente de repente vea lo mismo que ve en todos los eventos porque a ver no podemos sacar la venda del ojo que en el fondo somos un mercado muy pequeño somos los mismos entonces de repente son la misma gente que ves cuánto se llama en otras ferias o en otros eventos entonces a eso me refiero yo entonces supongamos cuál es la idea poder decirle a los chiquillos sobre todo los que están en el artial y que son los que están en el zócalo adelante supongamos este año yo les pedí que ojalá fuera ¿cuánto se llama? este año fuera arte propio que si traían fanart fuera lo menos posible ¿cachai? porque en el fondo a mí cuál es la gracia supongamos que el público sepa lo que tú estás haciendo ¿cachai? si no sé si tenés una historia corta ¿cachai? un fanzine preséntala que la gente se enganche y se conozca por eso porque es súper fácil ir a una feria y no sé pues así fanart de Game of Thrones o así no sé Iron Man y todo el tema yo entiendo yo entiendo que de repente es un tema de apostar también a un tema de vender porque al final de cuentas yo sé que los eventos se miden no solamente por si lo pasaste bien o lo pasaste mal sino que a la gente también porque si vendiste o no vendiste ¿cachai? entonces claro entonces es buscar también una segunda vuelta a ese tema que también sea algo más de arte propio y ojalá que se junten que hagan comunidad yo siempre entiendo ese tema que también uno tiene que crear comunidad porque en el fondo somos todos tan poco que en el fondo es como irrelevante que andemos separados ojalá que hagamos comunidad y que nos podamos mirar a la cara y conversar y nosotros tenemos un gran problema nosotros en general que no aceptamos mucho las críticas entonces buscar esa crítica pero es una crítica constructiva es decir mira me gustaría hacer esto yo he visto en FIC Santiago que se han generado proyectos yo he visto gente conversar guionistas con dibujantes y se generan y se generan en cuanto se llama condiciones me acuerdo cuando vino cuanto se llama el editor de Nueva Zelanda Bill Gerard si así se llama creo bueno pero el editor que trabaja Gonzalo Martínez y otros más Alan Robinson trabaja supongamos él también revisó portafolios se hicieron un par de trabajos que cuanto se llama que él contrató entonces claro esa sinergia a mí es lo que me interesa y lo otro que yo he tenido de repente el feedback con Gonzalo Martínez que en el fondo siempre me dice lo mismo es decir a mí yo voy a FIC Santiago porque me gusta el evento y tengo la posibilidad de juntarme con mis pares una vez a lo mejor al año y saber en qué están porque están todo el día metidos trabajando salió un poco y veí un poco lo que se está haciendo el dibujante sale poco entre comillas para ver a los pares claro entonces ahí eso es lo que le pasa a Alan Robinson porque Robinson viaja todos los años específicamente para ver esto el niñito símbolo de la FIC siempre viene buena onda muy buen amigo y muy buena persona y obviamente viene porque es talentoso si no fuera talentoso siempre está comunicando con esa nueva claro que sé que allá en Concepción si no fuera talentoso no pero buena banda muy 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 buena banda ya vamos al tema de la FIC de este año vamos cuénteme novedad es que tiene algo interesante que te gustaría resaltar así como bueno lo más resaltante para mí lo que más me interesa y yo sé que a lo mejor aquí voy a pisar un poco de callos pero yo creo que no sé yo para mí uno tiene que jugárselo no pisar callos sino que más que nada más que nada hace algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque lo hice una vez pero claro obviamente pasó un poco desapercibido que a mí obviamente este año se cumplen 70 años de Condorito y es obvio que deberíamos tener alguien que había trabajado en Condorito dibujar bueno sí ese otro es otra cosa yo sabía que por ahí pero obviamente porque las redes sociales lamentablemente no lo que pasa es que las redes sociales pues no se lo digo por este buen lo que pasa es que las redes sociales existe ese comentario es decir los chiquillos de Aguacero que lo hicieron hace poco tuvieron a Herbie que también es una persona que realmente bueno trabajó también en Condorito trabajó muchas cosas muchas cosas pero entonces hay mucha gente que a veces como se pierde un poco y hay muchos dibujantes que han trabajado en Condorito lo que pasa es que lamentablemente nunca fueron acreditados por la forma en que se trabajaba en esa época en esa época pero obviamente los que han trabajado al último aparecían en los créditos al final pero para eso supongamos a mí y me interesó y en el fondo yo lo conocí lo conocí porque él tiene un puesto en el Bio Bio que es Don Juan Enrique Plaza que es uno de los invitados que yo encontraba que era súper interesante yo también bueno bueno les voy a contar es decir yo tuve el ok de poder hacer el evento a fines de junio sí este año se demoró la confirmación es decir he tenido más o menos como un mes y tanto para poder generar todo el contenido del tema este año se demoró la confirmación sí por lo mismo que te decía que cada año va a ser más difícil es decir ha sido más difícil hacerlo entonces pero era como uno de los invitados que a mí me interesaba traer y en el fondo claro es decir va a estar Don Juan Enrique y me parece que es ¿cuánto se llama? es súper importante tener a alguien que trabajó en la revista y que en el fondo conoce esos secretos que de repente alguien que uno quiere saber de cómo fue y lo otro para hacerte sincero yo lo voy a decir como corresponde en el fondo vamos a tener un dibujante que tú puedes ver in situ que dibuja no solamente con Dorito sino que dibuja a los personajes entonces si tú vas a estar en Fix Santiago él va a estar haciendo dibujos comisiones y esas cosas y vas a ver que te va a dibujar no sé con Dorito con él y allí los personajes que tú quieras va a tener alguna conferencia si vamos a tener con él pero va a ser un conversatorio con otro personaje más que vamos a hablar entre comillas la idea es la evolución de Condorito que va a ser el día domingo mira yo creo que hoy día el fin de semana ya va a estar como todo definido más que nada por el tema del horario y bueno y en las redes sociales voy subiendo la actividad que igual todo el día y la idea es tener un conversatorio porque la otra persona que va a estar moderando conoce también pero por el lado del lado audiovisual y de marketing de Condorito entonces vamos a tener un conversatorio entre los dos porque en el fondo la evolución más que nada de Condorito es como va a ser súper interesante y es como entre comillas es lo que nosotros podemos hacer entre comillas como homenaje a Condorito por los 70 años eso que yo creo que sí es como un plus y nada pues lo demás son la cantidad de actividades que he ido subiendo y todavía me quedan por subir pero se supone que va a ser un consolidado para que en el fondo sepa de qué se trata va a haber un podcast en vivo y no somos nosotros ¿en serio? vienen los chiquillos vienen los chiquillos el Diego Toro con el grupo el grupo Temuco el de Temuco es un podcast súper interesante muy entretenido muy interesante es un podcast muy de nicho sí porque es de artistas para artistas ya está súper interesante con Claudio Muñoz Diego Toro sí he escuchado he escuchado tres capítulos van cinco van cinco creo y lanzaron el último justo para cuando les confirmaron que iban a la fic sí y grabaron y creo que grabaron dos porque cuando se llama Gonzalo está haciendo como una gira firmando Mocha y Heredia parece que está Heredia se llama el podcast se llama no me acuerdo qué pero pero cuánto se llama pero hicieron un podcast con Gonzalo hace poco así que está muy bueno el podcast de verdad se llama dilema morales de Wuhan sí ese fue el último que vi perfecto así se llama así se llama sí si lo he compartido en Twitter y tienen un capítulo bueno yo he escuchado los tres primeros está muy bueno está muy bueno el podcast y nada Diego Toro para los que no lo conozcan Diego Toro es un tipo súper afable muy simpático a mí me cae súper bien a mí también cuando me juntan con él los matamos la risa y el podcast está muy bueno sobre todo para aquel dibujante a aquella persona que se quiere dedicar a dibujar cómics Diego simpático esa es la diferencia con Pol el otro detalle viene Luciano Saracín ese es uno de los invitados internacionales Luciano bueno esa no tengo por qué no confesarlo pero fue entre comillas auspicio de Daniel de Chazam porque en el fondo igual uno va necesitando apoyo apoyo ahora asociamos el nombre porque hay una obra bien importante en relación ese es el motivo bueno hay varios otros motivos también Luciano es amigo amigo de Chazam amigo de Gris pero cuesta la gente que tiene Luciano es uno de los escritores argentinos más importantes en medio de los cómics ya Luciano trabaja con Ariel Olivetti trabaja con varios autores bueno parece que algo pasó no 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 aquí está Ariel Olivetti ha trabajado con otros autores también ahí en Argentina el tema es que Luciano tiene un cómics acá en Chile que tuvo una gestación de años para llegar a esto de 2013 hasta que se llegó a su dibujante definitivo que es Rodrigo López así es el cómics es Herbert West carne fresca se publicó por el editorial Rayo que es el editorial de Daniel Hernández está reseñado también en el programa de los cómics con tu serie está reseñado y curiosamente el año pasado cuando yo lo reseñé Luciano los cinco minutos manda un mensaje diciendo que ganas jugando de pescar un avión e irme para pagarte la primera ronda no mira lo que pasa es que en el fondo bueno en el fondo estaba esa posibilidad y bueno y claro igual es súper interesante porque lamentablemente yo nunca he tenido guionista en FIX Santiago siempre han sido dibujantes bueno René fue guionista pero obviamente venía en el rol de manager entonces era como atingente llevarla por ese lado y bueno una guionista bien destacada y ha hecho varias cosas bien interesantes pero cuando se llama claro para mí ese tema es como interesante porque hay un tema ahí que a mí lo que me interesa porque Luciano la gracia que tiene es que es muy afable entonces hay posibilidades bueno él también va a tener una charla pero la gracia es que ¿cuánto se llama? va a estar de primera mano va a poder interactuar con otros guionistas Luciano Sarra tiene un nombre que es súper importante en el mercado argentino de cómic actual y yo diría en los últimos 10 años lo que pasa es que Luciano hace es un guionista de oficio sí así chicos le explicamos al tiro un guionista de oficio implica que sea escritor de todo él si le piden le dicen Luciano necesitamos una historia para niños perfecto escribe una historia para niños queremos hacer una historia de pirata perfecto va y escribe una historia de pirata queremos hacer esto perfecto tiene un par de proyectos de hecho él trabajó en una adaptación haciendo un guion de la versión del libro de la muerte le pusieron a Argentina porque no se podía llamar Necronomicon que es una película de terror correcto también ha trabajado en televisión y en efecto Luciano ha ido internacionalizando su carrera porque por ejemplo Itch que es un proyecto que hizo con Marilio Ligeti así es maravilloso trabajo se publicó en Dark Horse entonces todo este este periplo que ha tenido Luciano sobre todo los últimos seis años pero yo justo Luciano vino en el 2013 a Chile yo tuve la suerte de conocerlo esa vez precisamente para una filza y que terminamos tomando café en el Caribe en el Café Caribe ah ok no es que él quería ir a un café con piernas no sé no te estoy deseando yo no estoy diciendo nada él me dijo que quería ir a un café con piernas porque nunca había ido a un café con piernas quizás queda para ir ahora bueno yo lo saco no a ti no te llevan ni cagando con el invitado va a ser un problema encerrado porque si les pasa algo soy yo el responsable sobre todo si este güey no a este no el tema es que Luciano es un tipo muy afable dispuesto a escuchar dispuesto a guiar porque eso es lo otro que tiene Luciano ese feedback va a ser interesante con el autor emocional porque como siempre decía venía el dibujante ahora va a venir alguien que escribe sí claro es que es más claro esos feedback son interesantes eso sí va a estar bueno en el fondo uno como te volví a decir hace comunidad tenés una visión de alguien que está en un mercado totalmente distinto de nosotros lo más probable es que como es la fic lo más probable es que él va a poder conocer cosas que se están haciendo acá en Chile a lo mejor algo se va a llevar o algo le van a regalar y va a poder ver cómo es el tema cómo se está escribiendo cuál es la temática de los cómics que se están haciendo con Chile va a continuar el boca a boca entonces claro entonces es interesante esos proyectos que se pueden generar y yo creo que es un súper buen un súper buen invitado a lo mejor de nicho pero es un súper buen invitado ahora lo otro que Luciano lo bueno que es va a traer material argentino entonces lo más probable es que venga con cosas de Argentina entonces también ahí hay un plus porque lamentablemente este año no va a venir a Corsi que viene todos los años por un tema de la agenda entonces claro lo más probable es que Luciano traiga esa batería de material argentino que siempre traía Andrés en otro tema nada que ver ¿ha afectado el cambio de la fecha a la FIC entre los invitados? curiosamente yo solamente he ido a la FIC en septiembre no hasta el momento pero mira lo que pasa es que lo tuvimos que hacer netamente después del 2016 cuando tuvimos que cerrar la FIC la lluvia que teníamos tan buenos invitados que me dolió la guata poder cerrar el tema porque no sé si podré volver a tener en la FICA a Marcio Takara por lo que está haciendo hoy en día y a Adriana Melo Adriana es más fácil de poder traerla pero porque igual yo le dije alguna vez te voy a volver a traer porque realmente quedamos en deuda con ellos bueno y con Sam Howard que también yo me he hecho perder casi todo yo me acuerdo que en el subterráneo incluso tenían un sector completo lo que pasa es que lo que tratábamos de hacer en la carpa lo tuvimos que hacer abajo si, si fue caótico fue un cambio repentino entonces ahí decidimos con la gente de la Santo Tomás decir bueno si es que veamos otra fecha y claro obviamente tenía que ser el primer fin de semana de septiembre pensando también en fiestas patrias porque generalmente después de septiembre empiezan todos los eventos como masivos está la filsa está la primavera y un montón de otras cuestiones es que se hacen todas las espos claro ahora está super fe entonces hay eventos que después de septiembre y las filas se trasladan al espacio riesgo ahora no se va a volver otra vez había anunciado que se había en espacio riesgo pero mucha gente dijo si van para allá va a ser después en otro mes distinto lo que te iba a decir tú mencionaste a Andrés Acorsi si ya me gustaría comentar sobre eso porque mucha gente no sabe quién es Andrés Acorsi la generación de nosotros sí ya Andrés Acorsi es un que es mentiroso primero le diste cómics perfil segundo segundo estaba ahí en una secta Andrés Acorsi era un columnista sí columnista de cómics en los años 90 Andrés Andrés es un poco mayor que nosotros bastante mayor que nosotros bastante mayor 10 años me va a retar 10 años en todo caso yo le celebro a Andrés porque no sé si es mayor o menor pero cuando viene a Chile se va a bailar la blondi él es muy ochentero él es muy ochentero era un día en su lugar inclusive me acuerdo que un año gracias Cristian por contar esto una vez tuvimos un problema con el alojamiento y la Santo Tomás tenía una reserva en un hotel en Vitacura entonces me reclamó me dijo oye me dijo cómo me mandáis a Vitacura me dijo cuánto me va a salir el taxi para la blondi siempre los dejábamos acá en el hotel Diego Almagro entonces el Diego Almagro para allá era nada entonces siempre me reclamaba porque le quedaba muy lejos a la blondi y era conocidísimo el año pasado cuando estuvo que vino con su socio partner no, no era socio él era de otra editorial pero lo primero yo le pregunté que era de raja el mito tú con la blondi se cagó la risa me dijo no es mito pero este año no voy ok no, lo que pasa es que lamentablemente claro lo que pasa es que obviamente pasa lo mismo si tú caché que uno los eventos generalmente se tienen que programar entonces cuando tú no tenés la certeza y yo en ese sentido soy súper responsable y yo no hago nada hasta que no tenga una fecha y que realmente me confirmen que la cuestión va a hacer porque a mí me pueden decir no, sí la vamos a hacer la vamos a hacer y yo no me voy a arriesgar a tirar una fecha o a decirle vengan a Chile porque imagínate es súper gracioso digamos André él me dice ¿tenís fecha? sí lo que pasaba años anteriores ya ¿de qué fecha? de tal a tal fecha ya listo y comprar los pasajes entonces era como ya imagínate lo que significa para mí mantener la fecha porque si alguien se gasta las lucas en comprarse pasajes para venir a Chile entonces como súper irresponsable eso te iba a comentar este evento o festival mejor dicho festival se hace con el compromiso de mirándole a los ojos mano a mano aquí no hay contratos de por medio no, nada acuerdos entre caballeros por lo mismo que tú estás mencionando estos acuerdos cuando tú los confirmas son acuerdos de río así caballeros mirándole a los ojos dándole la mano aquí no hay contratos de por medio y esas son las confirmaciones que tú recibes y después luego hacen los anuncios a diferencia de eventos más grandes a lo mejor donde después se caen los invitados acá no pasa eso no, es decir a más si a mí se me puede caer un invitado porque no sé le pasó algo de última hora pero porque realmente le pasó algo es real el hecho no, no en el fondo en sentido el compromiso es tal es palpable porque en el fondo claro es así para que se den cuenta chicos este evento es así hecho con cariño y con compromiso otra cosa que te gustaría resaltar de lo que va a ocurrir este próximo fin de semana ¿tiene Gabler también? ¿ah? Germán Gabler sí, bueno otro invitado nacional es Germán Gabler lo que pasa es que don Germán a mí a mí me es decir le tengo un cariño tan entrañable a don Germán porque hace dos años sin querer no fue un me lo conventó Claudio Álvarez de Acción Comic me dijo es que mejor nosotros deberíamos hacer un homenaje me dijo a esta gente me dijo a estos próceres que en el fondo estamos todos arriba de la espalda de ellos porque si ellos no lo hubieran hecho nadie existiría aquí claro ese es lo otro entonces claro a mí me encantaría hacer un homenaje a mucha gente que de repente no pero supongamos fue así y resultó y ese año fue don Germán y don Juan Francisco Jara y pues iba a hacer un homenaje y todo el tema y yo siempre me voy a reír porque la señora de don Germán me acuerdo que se me acercó me dijo oiga me dijo no sabe la alegría que me da me dijo le doy las gracias infinitas me dijo porque me dijo este hombre cambió del cielo a la tierra está volviendo a dibujar y todo el tema y después de la feed yo lo he visto en todo momento donde va ¿te acuerdas cuando hablamos con él y le decían no si no dibujo al cambio de que ya pasó el tiempo ya me está echando a costar él dijo que lleva como 15 años sin tomar un lápiz siquiera y piensa que cuando se llama volvió a dibujar las páginas que le faltaban del killer que sacó el killer inédito claro que sacó Claudio para el que no sepa él dibujó originalmente en ZigZag en la época en que ZigZag editaba cómics y él contaba el contaba que él hacía 30 páginas a la semana de diferentes cosas porque en esa época el mercado funcionaba así y cuando dio ese número me acuerdo nosotros estábamos en esa época en la tinta nacional nos caímos de espalda como chiste y todos los que estaban escuchando pero como no, él hacía 30 páginas a la semana completa nos contó lo que ganaba él se compró una casa y no solamente se compró una casa fue a par del hermano para la casa el hermano porque el hermano era ingeniero y al hermano no le alcanzaba para comprarse la casa de lado del poema eso de una historia actual no le creía una persona entonces para mí en el fondo poder tenerlo ahora como invitado igual es súper interesante porque es una una persona que se merece el espacio hay muchos más muchos más dibujantes que le han llamado la atención inclusive yo el jueves y el jueves no miércoles bueno miércoles jueves fui a la universidad autónoma mostraron un ¿cuánto se llama? un cortometraje de ¿cuánto se llama? de una entrevista que le hicieron a Juan Francisco a Gavler y no me acuerdo el nombre del tercero no eran cuatro eran cuatro y los cuatro era súper gracioso porque también es decir él les contenta no yo voy acá voy a esto y ¿cuánto se llama? y le presentaba y le decía oiga este hombre decía hace un tremendo evento de cómic así que tienen que ir para que vean las cosas que están haciendo los cabros más jóvenes y él como súper prendido con el tema cuando lo entrevistamos cuando lo entrevistamos Gavler dijo que él pensó cuando se terminó Pincel él pensó que el cómic en Chile había muerto porque nunca más lo vio en los kioscos y de repente ahora cuando lo contacta Claudio Álvarez él empezó porque obviamente de haber visto cómic americano pero chileno no había visto nada cuando lo contacta Claudio Álvarez él dice pero cómo se siguen sacando cómic y ahí Claudio le explicó cómo está el mercado actual que claro para los números que ellos manejaban nosotros sabemos los números que ellos manejaban es nada de hecho lo dice el número es casi ridículo en comparación con lo que se vendía en esa época pero claro estamos hablando de dos épocas y dos realidades completamente diferentes del mercado pero el reencantarse con lo que él tanto amaba es que ese es el tema estamos hablando de una persona de qué edad tiene don Germán unos 70 años 65 60 y tanto 60 y tanto espérate para no ser injusto ese día estaba don Juan Francisco Jara Germán Gable estaba René Poblete y Lincoln Fuente había un ramillete de gente de grandes de los 60 y era súper interesante porque el enfoque que le daba a este corto era bien interesante su visión sobre todo de su año de repente uno se pierde de repente cómo era el tema y de repente es interesante volver otra vez para atrás y darse cuenta que a pesar de todo lo que ha pasado nosotros somos un país de una cultura en la historieta súper interesante que es larga y es interesante de revisitar y ojalá que eso que es de atrás pueda volverse hacia adelante piensa que los números gigantes que tenía por ejemplo las ventas del Peneca el Peneca vendía 480.000 ejemplares fácilmente al mes y de ahí hacia arriba estamos hablando de eso y lo mejor es que no era lo único que se vendía Germán Gable vivió esa época en donde él perfectamente podía vender 100.000 copias 100.000 copias estamos hablando de los números que venden las series en Estados Unidos yo por lo menos cuando me ha tocado hablar con él es increíble escucharlo y él se siente vivo y yo entiendo lo que dice Cristian en el fondo la señora está agradecida porque él se siente vivo con esto es de una nueva generación de autores que a lo mejor está recién comenzando él no ha parado si de verdad es un nombre que ha estado incluso estuvo en San Antonio si fue a la Concomics Eduardo lo invitó ese tema de cariño de la gente de mucha gente que no lo conoce estamos hablando de Entañeros por ejemplo incluso algunos pisando en el recinto tampoco lo conocían yo no tenía idea de quién era y cuando uno si tú lo voy a conocer y cuando uno lo conoce escucha su historia y a lo mejor vamos a ser repetitivo pero es increíble que tú no crees la cantidad de trabajo yo me acuerdo una de las cosas más patentes que a mí me sorprendió fue cuando Gonzalo Martínez se acercó a esa vez a la feed y le dijo ¿sabes Don Germán? yo cuanto se llama soy dibujante cómic gracias a las cosas que yo cuanto se llama leí que regreso entonces como súper interesante ese tema ese feedback que se crea con el yo le tomé unas fotos pero le tomé unas fotos con el material que tenía ahí y todo y después se lo mostró a mi papá porque mi papá me dijo él él es el dibujante de Kilo ay señor me asustaba que mi papá estuviera vivo para que viera la revista reeditada si en todo caso ojo hay punto para Claudio Álvarez ah si si el esfuerzo que le hizo por recuperar el killer por terminar el killer por publicar ese número esos números faltantes yo tengo que leer la tienda que estaban pero fascinados cuando salió esto estoy hablando de gente que está de 50 y tantos años que lo leyó antes que nosotros y que se lo encontró ahí de verdad ahí debería sacarle una medalla Claudio Álvarez con el esfuerzo que fue una motivación propia que la llevó adelante por parte por accidente pero la motivación la tuvo él de lograr esto de editar el último número de killer para cerrar una historia del cómic chileno finalmente le hizo un cierre a una historia que estaba pendiente pero es cierre y apertura a la vez si claro ¿algún otro invitado maestro? a nivel bueno hay otro invitado que yo le puse ahí ¿cuánto se llama? en la ¿cuánto se llama? es un invitado internacional pero juega local obviamente que es Geraldo Borges mi amigo Geraldo por supuesto que ya estuvo el año pasado y la pasó muy bien estuvo el año pasado y eso que llevaba un poco un mes el año pasado y después viene el evento original y a mí perdí la oportunidad de comprarme uno muy bonito no Geraldo obviamente sí o sí tiene que estar en la FIC debería estar en todos los eventos comiqueros porque realmente claro obviamente es una persona que viene con una visión totalmente distinta al mercado trabajando actualmente para la industria y lo interesante es que yo encuentro que es encomiable lo que ha hecho en el fondo poder tener la escuela entonces es como bien interesante porque él ama lo que está haciendo acá él ama lo que está haciendo acá sí no le encanta y en el fondo es súper interesante eso y es una cosa es algo que nosotros acá no hace falta tener escuela es decir ahí en el fondo en Argentina es decir existen escuelas y por eso tenés tantos artistas que han salido dentro de esa misma escuela entonces claro en el fondo si existe alguien que en el fondo tiene la posibilidad de entregarte o darte a ti la mano o influirte a los artistas que quieran no solamente ingresar al mercado americano sino que mejorar las técnicas perfeccionar el dibujo y no solo eso la forma de trabajo Gerardo es muy especial no es que trabaje diferente a como dibuja un dibujante chile no no es eso me refiero a la forma en que él interactúa con el resto de sus pares es diferente cuando viene alguien con la experiencia que ha dibujado en DC que ha dibujado en Marvel que ha dibujado en otras editoriales no solo en las principales pero que está vigente en el mercado y te dice mira flaco esta es la forma que se está haciendo comer hoy en día así tú tienes que narrar visualmente tu historia así como se estructura un par de viñetas etcétera es muy distinto a que te lo diga alguien local sin desmerecer a ninguno de los locales no se ofendan pero es distinto y es un valor agregado no es algo que sea especialmente caro de poder adquirir dentro de los cursos de cuadriño y te lleva a una experiencia por último si no te vas a dedicar al mundo del cómic te lleva a una experiencia gratificante totalmente y supongo que va a tener algún tallero cuando empezó sí lo que pasa es que la gracia de este tema es que en el fondo bueno el año pasado vino porque obviamente estaba acá y obviamente era para conocerlo para que el público conociera y hizo un par de talleres sobre todo más que nada para poder darle el impulso a la escuela que lo estaba recién empezando pero hoy en día viene también la escuela pero más que nada a mostrar los frutos de ese trabajo van a presentar se supone bueno la escuela va a tener una mesa también con algunos de los artistas que han hecho clases fueron de estudiantes pero van a lanzar van a presentar un cómic de varios dibujantes que han participado es una especie de antología o estructura esa información me llegó a mí es una de las cosas que bueno yo sé porque uno lo hace lo visualiza pero es interesante cuando tú ves proyectos que nacen en la convención y después los veis terminados eso es como súper gracioso porque tú decís mira yo esto lo escuché una vez en la fic que se iba a hacer y después en la próxima fic o en dos fic más lo veis desarrollado yo lo voy a comentar acá porque me escribieron justo hoy día así que no estoy patinando de nada horror es el nombre del cómic es un cómic de horror son cinco historias y quienes lo hacen son justamente personas que estuvieron en estos cursos así que ahí cumplo con el curso eso vamos a tener vamos a tener lo vamos a tener el día sábado la mañana va a estar van a estar presentándolo y van a hacer un pequeño taller con la gente que asista y más que nada en el fondo es presentar lo que se hace en la escuela ese es como el horario de la fic el horario de la fic es viernes a domingo el viernes es netamente la feria es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde eso es netamente la feria en sí hasta las 7 el día viernes entonces ahí te vas a encontrar en el hall con el arte donde están los chiquillos que ilustran van a ver un par de editoriales que vienen de afuera algunos colectivos y bueno y en la carpa atrás se supone que van a estar los invitados internacionales mira no te puedo así como asegurar que vayan a estar desde las 11 de la mañana los invitados internacionales lógicamente llegan como a las 2 o 3 de la tarde después de almuerzo aunque ahí después se quedan toda la tarde porque después de las 7 a las 7 vamos a tratar de empezar entre 7 y media un cuarto a las 8 los premios FIC como el el viernes sí el viernes sí como siempre a eso también quería los premios FIC déjame terminar los horarios para que sepan ahí para que no se me haya la idea el día sábado que también es un cambio que tuvimos en FIC Santiago porque también cuesta más hacer el evento entonces no tenemos tanto los mismos horarios de años anteriores el día sábado es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día domingo desde las 11 de la mañana pero hasta las 4 de la tarde ya perfecto es mucho es mucho más corto hay un tema porque el domingo mucha gente llega a las 3 sí lamentablemente es mucho mucho más corto vamos a tener que resaltar ese punto yo voy a ver como van los temas con los turnos pero tenemos doble cámara esta vez así que podemos hacer trabajo doble así que lamentablemente es un tema porque la sede no se puede no se puede hay que hacer hincapié en el tema del domingo porque mucha gente llegaba a las 3 el domingo la idea es que vaya temprano ahora bueno ustedes saben que el día domingo generalmente en las mañanas para nosotros el Fit Kids es lo que a nosotros también nos motiva porque en el fondo de una u otra manera van los papás con los niños y bueno ahí generamos también un poco audiencia después más adelante la gente va a comprar así que bueno la última la última actividad que subió hoy día fue el tema del lanzamiento de esta nueva revista infantil que se llama Pataleta que es de un colectivo de ¿cuánto se llama? el colectivo Cochuflí que son 3 ilustradores que creo que salió un reportaje lo que pasa es que la gracia que tienen los chiquillos es que quieren volver a hacer estas revistas que a nosotros tanto nos ayudaron es decir que en el reyón Mampato va por esa línea en el fondo que solamente que los chiquillos se puedan entretener pero también aprendan entonces que vayan obviamente relacionados con el tema de las viñetas yo lo aplaudo porque proyectos infantiles están empezando a surgir sí y eso es súper importante porque es una deuda que tiene entre comillas los que estamos metidos en el medio también enfocar el cómic ahí obviamente existe pero no es tan masivo como en otras partes de hecho cuesta pillarlo de repente a pesar de que está editado cuesta pillarlo porque cuesta la difusión bueno la difusión en sí mismo siempre cuesta pero el del infantil cuesta un poquito más para mi gusto como que todo el mundo está esperando que salga el nuevo cómic de terror o cerrar el nuevo cómic de aventura o el nuevo cómic de aventura o el nuevo cómic de aventura o el nuevo cómic de aventura así que en el fondo claro el día domingo es más temprano pero tenemos las mismas actividades en la mañana para los chicos también ese día van a estar bueno otras de la gente que viene que también otra gracia que también gracias a Dios no ha resultado vienen los chiquillos de dibujona que es un evento que se hace en Antofagasta y vienen los chiquillos de Aguacero que también tienen tradición porque llevan harto tiempo sí también tienen un tema entonces es súper bueno que podamos hacer también sinergia en los eventos que en el fondo nos estamos enfocando en material chileno son eventos que están enfocados al mismo área claro entonces interesante también porque también ellos vienen con las temáticas que se hacen en regiones que también acá en Santiago de repente no se conocen entonces aparte de eso que van a estar con mesas presentando materiales de gente de la zona que van a tener también ¿cuánto se llama? unas charlas más que nada van a conversar de qué se tratan también es interesante porque también les sirve también ver la posibilidad de traer invitados por supuesto hay de repente dibujantes chilenos que a lo mejor les pueda interesar que puedan viajar y en el fondo les pueda servir así que también hacer contacto hay muy buenos artistas en regiones sí también es muy muy buenos entonces es interesante también que exista esa posibilidad que vengan eventos de regiones y en el fondo también que el público los pueda conocer y los medios también nacionales de Santiago los puedan conocer y que se entienda que hay un mercado abierto entre comillas que esto no es ellos contra nosotros no, somos todos juntos no, no, no no, porque es decir yo lo encuentro no sé tirado de las mechas que nos pongamos a pelear porque en el fondo somos tan pocos que estamos haciendo esto que eso sería absurdo lo más importante que poder tener sinergia supongamos yo con los chiquillos de Antofagasta yo siempre he tenido sinergia con ellos porque supongamos yo a través de la Santo Tomás he ayudado para que la gente de Santo Tomás de Antofagasta hemos podido llevar artistas internacionales para allá sí, de hecho viaja a veces a la dibujona sí, pues yo he viajado a la dibujona con invitados internacionales y también he llevado libros de la editorial de FIC ediciones no hay uno con los anuncios de la cara de ahí claro, entonces por eso te digo esa posibilidad de dar esa sinergia también es lo mismo que hemos tratado de conversar con los chiquillos de Aguacero entonces de repente claro donde hay una posibilidad de poder en el fondo ayuda para poder ensalzar el evento ayudar es un evento para todos FIC es un evento para todos representa Chile así como todos los eventos que se hacen en ese nivel son representativos de Chile chicos, invíten amigos que no están tan cercanos pero que les pueda llamar la atención invítenlos vayan en familia a ti que nos estás escuchando que nunca has ido a FIC y eres de Santiago chicos es un buen momento para ir no, no, pero hay mucha gente de Santiago que no ha ido que los que no son de Santiago también chicos vengan es un evento es un evento de muy buena onda de verdad muy buena onda hay un evento donde pueden encontrar cosas que son un poco sorprendentes donde pueden aprender donde van a encontrar todo, prácticamente todo el cómic chileno editado este año va a estar ahí la mayoría de lo que se ha editado lo que se va a editar en el segundo semestre se lanza claramente a nosotros por ejemplo por lo bajo 10 lanzamientos por lo bajo por lo bajo a nosotros como podcast nos pasó el año anterior que gracias a FIC empezaron a llegar chicos que venían de otras regiones vinieron a FIC y después nos buscaban los tres para tomarse una foto con nosotros y esa sinergia se da entonces es el evento al que deben asistir chicos es un evento gratuito insisto es un evento que tiene charlas que tiene retroalimentación un feedback que además hay que apoyar porque es parte de nuestra cultura comiquera incluso si solo vas a mirar porque te entró la duda no importa puedes hablar con el autor no tiene costo ellos quieren contarte lo que están haciendo quieren mostrártelo échale una jiaíta pero ellos van a quedar muy contentos sabiendo que alguien se interesa por su trabajo así es ya vamos cerrando porque ya no está premios ya no está eso es lo que está los premios bueno los premios nada se supone que hasta el 3 de septiembre es la última fecha de las votaciones finales a través de la página si a través del link que aparece en varias partes lo vamos a compartir en la descripción del video hay un link para hasta qué horas del día 3 hasta el día 3 hasta las 12 de la noche perfecto chicos tienen que saberlo es como la idea pues nada que existan las FIC hay ochocientas mil actividades es una de las gracias que tiene el evento que en el fondo imagínate sacando la cuenta lo que yo tengo como consolidado viendo que se acortó el horario y todo hay como 32 actividades y que son todas en paralelo entonces eso es la otra gracia es una cosa súper graciosa porque no hemos perdido charlas es una cuestión lo que pasa es que como yo he tenido la gracia he tenido la posibilidad de viajar a convenciones afuera ese estilo así es decir no sé vos estás lanzando tal libro pero acá me interesa más entonces digo bueno voy acá porque me interesa más y me pierdo acá porque es absoluto porque si no sería súper fácil porque es tan corto sería uno por hora entonces sería absurdo pierdo tiempo pierdo espacio y pierdo la oportunidad porque no van a volver a estar todos en ese momento y lo más importante es que como es gratuito te has la opción de poder lanzar sin problema entonces eso es lo que yo le aviso a mi jefe al tiro que ese fin de semana me voy a refiar va a estar tú y va a estar Fernando tenemos equipo doble además si pues va a estar Fernando ¿cuándo va a subir este post? lo subimos al día no yo creo que el sábado el domingo ojalá el sábado bueno esto se le importa les voy a contar cuál es el último invitado porque me falta uno ya por favor no lo ha subido pero creo que es decir voy a ver el post y lo voy a tener que subir no duermas edita ya saben chicos tomar tocado no el último invitado internacional es Federico Dalocchio me estoy viendo dibujante de ¿cuánto se llama? Escuadrón Sisuida sí dibujante de Tierra 2 sí Flash Batman es de la escuela de Barrows de Raze y todo esto muchachos sí yo tengo su actitud Felipe Guatanave va a ser súper interesante poder tenerlo o Jorge Lucas acá acá en Chile nunca he venido a Chile así que es la primera vez que viene a Chile así que es el último invitado confirmado confirmado perfecto después de cuando sepa el post lo voy a subir no dormáis la pregunta mínima pero importante bebe alcohol no tengo idea no tengo idea Eddie Eddie Barrows voy a tratar de conversar es decir saber de qué se trata antes no lo conozco lo he visto un par de veces en la Crackman Boom pero no lo que yo te decía Eddie Barrows muy amigo muy querido él no bebe alcohol porque su él practica una religión entonces ellos no beben alcohol pero cuando vino a Chile él bebió pinú blanco porque estaba comiendo mariscos entonces ahí normalmente hay que preguntar no le hay que invitar un trago bueno no le hay que invitar una cerveza si te van a lo mejor abstemio si no ahí vamos a dar la información de las actividades porque él viene con ganas de poder cuanto sea más bueno obviamente va a tener una charla pero también tiene ganas de a ver si podemos hacer un taller durante la fin perfecto entonces igual se va a hacer como interesante así que yo tengo que entrar a conversar vaya la fin ese es el último invitado obviamente un invitado más mainstream más como corresponde también si claro porque en el fondo es que tener un variado un variopinto tener dos mainstream y como 20 nacionales si está bien es interesante también fuerte pisa la FIC finalmente porque es un evento gratuito es un evento para todos y trae invitados con un cierto prestigio si hay gente que por lo menos está haciendo cosas y en el fondo claro entonces en el fondo uno tiene de primera mano las cosas que se están haciendo que bueno lo contrario así que nada las redes sociales vayan revisando después la página web vamos a subir toda la información con el horario la charla www.ficsantiago.cl yo espero que me paguen esta semana para poder llegar con plata si eso es lo otro a ver si el aguinaldo pero es súper interesante no aguinaldo un cliente que me dé plata que estaría bueno oye así cortito hay una charla que es súper interesante que tienen que ir que causó sensación que de repente vi gente que me decía que yo no entiendo que es una charla que va a hacer Guillermo de Alan Moore y va a ser súper interesante porque vamos a tratar de contactarnos via streaming pero ya está está conversado con él que en el fondo es uno de los últimos dibujantes que hizo un proyecto con Alan Moore un brasileño va a decir nunca más no lo quiero conocer nunca más no quiero volver a hablar con ese individuo no lo quiero conocer nunca más así que fue muy gracioso no que fue muy gracioso porque ¿cuánto se llama? había gente que que me reclamaba porque porque había visto la foto de Alan Moore y decía ¿pero cómo es posible que jueguen con estos sentimientos? me caí de la mesa se venía Alan Moore bueno y si conocieran la historia de Alan Moore no se mueve por ninguna a las conversiones desde el año 93 y él siempre ha dicho que no va por ciertas situaciones la persona que va va a tratar este tema que Guillermo es un gran conocedor de cómics bueno él es bueno Gabriel Andrade se llama el dibujante revisen lo que ha hecho Gabriel Andrade sí en efecto con Alan Moore él trabajó en Cinema sí tiene un nombre me he extrañado me pregunté no me sé pero esa es una súper buena charla que yo encuentro que es súper interesante más todos los lanzamientos que hay no sé Nautacom va a sacar dos va a presentar dos trabajos uno de Carlos Reyes y el otro que es súper interesante que yo creo que hay varios hay varios dibujantes que están metidos con ese tema que se llama precursores del cómic chileno en la ciencia ficción ya una retrospectiva que es del año empieza del 90 no de 1890 a 1960 esa investigación que hizo Moisés Hazón de todos estos precursores que empezaron con la ciencia ficción en Chile bueno claro y obviamente también está el libro de Carlos Reyes que también por Nautacom que en el fondo que es un compilatorio de entrevistas que ha hecho a diferentes autores a nivel nacional e internacional nada y no sé por los chiquillos de Dogiria que en el fondo van a lanzar ¿cuánto se llama? el dinero compartido no sé bueno van a presentar van a presentar ¿cuánto se llama? el adelanto de London After Midnight After Midnight sí que yo creo que le va a volar porque más encima está en el lápiz está Kika Alcadena y está basado en el guión claro ya es de la película viene también la chiquilla que hace estos como pinups ¿cachai? sí de Betty Page bueno lo más probable es que venga ella ah ya ella en persona ella es colombiana así que yo lo tengo ya como asegurado que sí va a venir ¿cachai? ya mandé una carta de invitación por un tema en el fondo pero se supone que viene ella y si viene ella es la pata porque si la revisen en las redes sociales hace unos trabajos pinup pero es maravilloso es maravilloso Ariete Bros lanza como 6 títulos Ariete lanza de hecho Ariete en especial lanza entre todos los títulos porque ellos son conocidos pero hay un amigo en especial en Ariete que es Claudio Muñoz que él viene desde Temuco para lanzar el segundo de la antología de Berserter que Fuego y Acero claro Fuego y Acero pero de los vikingos porque la anterior era Samurai ya se la comenté lo reseñamos así que busquen el tema de Juan Valiente que es la historia de un esclavo africano que en el fondo Juan Tazama se convirtió en capitán porque él vino primero con Diego Almagro y después con Pedro Aldivia y asumió como capitán entonces es súper interesante revisitar porque es un tema histórico existió además la historia africana en Chile es nula no hay nada publicado existe cuando de hecho tenemos una gran comunidad y la gente no entiende eso cuando me refiero que es nula me refiero que está nula no hay nada escrito pero existe no están los libros de historia lo otro cortito Conexión FIC otra vez que lo hace ¿cuánto se llama? la cooperativa de editores Chile Comic que en el fondo es para todos los chiquillos que quieran presentar portafolios trabajos completos porque en el fondo van a haber editores no sé están los editores de Doquidia el Oscar va a estar ahí F.R Cachai de visuales entonces van a tener esa sinergia con los chiquillos que en el fondo van a tener esa vuelta de mano de si les interesa el proyecto si están bien trabajados ¿qué les falta? ¿qué les falta? así que también es súper interesante para los chiquillos que están comenzando ¿pueden surgir ofertas? lo otro el día sábado terminamos con para mí yo encuentro no sé cómo es es un proyecto súper interesante del Pato Toro que es ¿cuánto se llama? Globito y Viñeta que es un proyecto que es audiovisual que es a través del fondo de difusión del libro que en el fondo son un trabajo que se hizo durante varios tiempos y estuvieron hablando con autores del medio local y que van a ¿cuánto se llama? se va a presentar en forma oficial en fixación lo van a lanzar ahí lo van a presentar ahí creo que después va con una plataforma no sé si en YouTube o en otra plataforma gratuito pero en el fondo son conversatorios que tuvieron ellos tengo cosas para escuchar mientras trabajo entonces hay harto material lo de ¿cuánto se llama? lo de Condorito hay conversatorios no sé hay presentaciones de la otra cooperativa porque hasta el momento hay dos cooperativas hasta ahora hay un chico que lo subí también que es contigo pan, cebolla y Star Wars yo soy un ñoño y me gusta que no encontré es muy gracioso porque está orientado no al noño de Star Wars sino que a la persona que vive contigo para que te entiendas a la víctima es la que apagó algo así como mi señora claro mi señora un muñeco más y tengo que dormir en el pasillo del hotel mira yo esto nunca lo he contado Cristian cuando viaja todos los años que ha viajado que yo lo conozco y Cristian me trae algo de ella y yo lo tengo hace años Cristian me ha dejado bolsita realmente porza vaso y por eso en parte también yo tengo una amistad con Cristian esto es es conveniencia no, no es conveniencia no, no, no Cristian es un amigo y es un amigo muy querido mira hay un montón de actividades durante todo el día así que nada chicos le agradezco mucho la posibilidad del espacio que nos dan porque sin espacio nosotros no aparecemos en ninguna parte como no sale perdón por lo tanto no, no te preocupes es lo que vamos a hacer si no pero por eso te digo gracias por la difusión a los chiquillos que nos van a ver en el post nada el próximo fin de semana son lo que yo siempre pongo son la fiesta de las viñetas a los que nos gusta el cómic los que queremos hablar de de cultura porque esto al final de cuentas es cultura es decir nos pueden gustar o no es cultura y nosotros nosotros lo que tenemos que hacer y darnos cuenta que los cómics la no sé la historieta o las novelas gráficas con el nombre que tú le puedas colocar en el fondo es el reflejo de nuestra sociedad nosotros cuando leemos nos estamos reflejando nosotros mismos entonces lo que nosotros entregamos con el evento es cultura y es tan escaso hoy en día tener acceso a la cultura y si te lo dan gratuito la única opción es poder asistir entonces eso es lo más importante ya vamos cerrando nos pide la hora ya ha sido creo que hemos dicho todo el cronograma más o menos cuánto lo van a tener puesto ojalá que el fin de semana ya esté abrido para cuando esté este podcast aparte que igual en las redes sociales es más o menos como un 45% de todas las que hayan a ver chicos para cerrar de verdad les queremos volver a insistir vayan al evento el evento es muy bueno es muy entretenido hay un poquito para todos si tú estás levemente interesado en el mercado o cómo trabaja el comiquero tienes que ir y darle la oportunidad es historia de todos los más variados tipos así es y las ediciones están muy buenas todos los lanzamientos se ocurren ahí siempre hay una o dos sorpresitas me acuerdo que el año pasado estuvo de la parra con con mi Julieta fue una sorpresa mami que me sorprendió mucho y Marco Lantone es gracioso que haya ido porque nunca pensé que iba a ir y hizo un conversatorio y estuvo el lanzamiento ahí y aparte el cómic es precioso una cosa muy linda así que eso siempre hay sorpresitas siempre hay algo que hacer siempre hay algo que ver si también es feta van a dar tiendas unas tiendas raras y que van de repente con gente con barba hay de todo bueno esos chicos no se olviden vayan difundan inviten a alguien vayan y inviten a alguien importante es nuestra fiesta chicos si eso es lo que tienen que entender ok chicos ha sido un placer gracias a ti Cristian gracias a ustedes nos estamos viendo chicos vayan a la FIC chao chau jemmeno grap tiendas chau gracias chau hola